Tras imponerse al tailandés Zorun Bisay y arrebatarle el título como campeón mundial supermosca del Consejo Mundial de Boxeo, Carlos el Príncipe Cuadras platicó con Otimex sobre lo que este triunfo representa para su carrera como pugilista. Con este resultado, el Príncipe Cuadras mejoró su récord de 25 a 30 victorias y el encuentro se sumó a la lista de grandes peleas entre mexicanos contra tailandeses. Sí, era un tailandés muy fuerte, de buena pegada y pues fue una peleadura desde el principio pues él es un fajador nato y va para adelante entonces pues mi estrategia fue boxearlo, pegar dos o tres golpes y moverme y pues así me dio resultado. Cuadras reconoció que aunque entre sus planes está mantenerse invicto y defender su título, le gustaría enfrentarse a peleadores como Omar Narváez y Edgar Sosa. No, no puedo bajar la guardia, tengo que seguir al mismo nivel o subir de nivel porque yo sé que tengo una responsabilidad muy grande siendo campeón del Consejo que es el número uno y pues tengo que entregar todo a la hora de mis peleas para que la gente esté contenta y satisfecha y que les guste mi trabajo. Con información de Sergio Abarca, Notimex.